Cuando las cosas son coincidentes y creo que en este caso lo que dije es, tampoco se trata de profundizar porque se debatió mucho el pasado y no hay que meterse en el pasado sino mirar el futuro y por qué estaba convencido de apoyar esto, porque me parece que no es el momento, me parece que no es la prioridad, yo creo que sí, hay dos cosas puntuales por las cuales decidimos acompañar esto. Primero, es un gobierno en el que se ponen muchas dudas en cuanto a lo judicial y que en este momento, en medio de una pandemia, cuando la prioridad son dos temas, la salud y la economía, que yo creo que la economía en los próximos meses va a ser devastadora. La dimensión no la estamos viendo, pero me parece y ojalá que me equivoque, pero realmente va a ser muy malo para nosotros, emitimos descontroladamente porque es la única forma que tenemos, no va a venir dinero del mundo a salvarnos y no se está viendo esto económico y me parecía que la reforma, que tiene que ser integral, porque lo que se presentó es solamente una parte de la reforma judicial y hay tantas reformas para hacer, pero no es el momento, a mí me parece que no es el momento y que además necesitamos de otros actores, necesitamos que estén involucrados toda la parte de los que trabajan en lo judicial, de los colegios de abogados, no solamente los notables y que a lo mejor algunos notables ya tienen su ideología, que tienen que estar, pero que tiene que haber otra gente y que se vaya haciendo el proceso de esta reforma que es necesaria, pero en el tiempo. Por eso es que lo apoyamos y es por eso que generamos el debate, pero no mirando hacia el pasado, sino mirando hacia el futuro y que estén todos los actores para hacer no solo de esta reforma que es la judicial y que sea integral, sino que también está la reforma laboral, porque cómo vamos a generar empleo, la reforma impositiva, cómo hacemos para quitar la presión, para que se genere empleo y para que todos podamos vivir mejor, la reforma sindical, hay infinidad de cosas que tenemos que transformar nuevamente a la Argentina después de esto que nos ha hecho tocar casi fondo y de esto tenemos que salir en conjunto y todos, pero no en este momento. En este momento yo creo que el Estado tiene que estar enfocado en dos temas puntuales, temas sanitarios, que obviamente es lo que más se lleva el tiempo y las medidas que ha tomado el Estado, y la otra es cómo sostenemos la economía en este tiempo. Después lo otro viene solo, por eso es que la decisión de acompañar esto que no me gustó.